¡Suscríbete al canal! Y si no, dígame, si Dios existe, ¿por qué hay tantas personas enfermas? ¿Por qué hay niños abandonados? No, amigo, si Dios existiera, no habría sufrimiento, no habría tanto dolor para la humanidad. No puedo entender por qué si existe un Dios, permite que puedan pasar todas estas cosas. Bueno, hasta la próxima. Hasta luego, señor Luis. Lo propio. Gracias. 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 Gracias.